La persona de apoyo, si ve que le hace falta Maricarmen aquí, me cae aquí, me cae ahí, ya vale? Maricarmen, cuídate de él, y Sergio... 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 Vamos empujando vamos empujando vamos empujando no hay de falta y ya para adelante venga adelante vamos puesta adelante 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 ¡Bien vigente! ¡Bien vigente! ¡Bien, bien! ¡Alarse ahí! ¡Alarse ahí! ¡Alarse!